Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa, rector del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx. A raíz del videoblog en el que hablé cómo defender tus puntos de vista sin dañar tu imagen pública, en la sección de comentarios me preguntaban mucho acerca de un punto, porque ahí recomendaba que, para poder defender mi punto de vista, tengo que mostrar un lenguaje corporal abierto. En la sección de comentarios me preguntaban, oye Álvaro, pero ¿cómo se mantiene ese lenguaje corporal abierto? O ¿cómo a través de mi cuerpo puedo mostrar apertura? Es por eso que el día de hoy vamos a hablar del lenguaje corporal para mantener posturas abiertas y generar accesibilidad y seguridad en nuestras audiencias. Esto podremos utilizar para hablar en público, para una cita de trabajo, pero inclusive también hasta en el ligue, en una cita romántica, nos ayudan los lenguajes corporales de apertura, o como lo mencionamos en ese videoblog, en negociaciones al defender tu punto de vista, si te mantienes abierto, te mantendrás empático. ¿Cómo mostrar esta apertura y empatía con nuestro lenguaje corporal? Y vamos a ver cinco recomendaciones. Y la primera tiene que ver con la proximidad, un tema de proxémica. Inclusive te invito a que visites el video donde ya hablé de proxémica en su momento, para que entiendas este concepto de la cercanía y lejanía en los seres humanos. Pero entonces, ¿qué es esto? Mientras más cerca estemos como seres humanos, mayor seguridad comunicaremos y por lo tanto también mayor apertura. Date cuenta hasta con el juego de cámaras, las que voy a hacer a continuación. Cerca, lejos, me estoy sintiendo como en Plaza Sésamo al decir cerca, lejos. Pero date cuenta como cuando te hablo con mayor cercanía, tú me sientes más amigo, me sientes más cercano, me sientes más empático. Si yo te hablo desde otra toma, ves como una persona que al estar más alejada no tiene tanta compenetración y por lo tanto, no está tan abierto al ser alejado, no es accesible. Por lo tanto, ¿cuál es la recomendación? Cuando puedas, acércate y acércate hasta los grados, no de la intimidad, sino de la proximidad social, que es aquella en la cual nosotros al estirar la mano sí podríamos tocar a la otra persona. No te mantengas en el espacio público, que es que cuando estiras la mano no tocas a los demás. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que ejemplo, si tú vas a hablar en público, oye Álvaro, pero es que me va a ser imposible, al estar hablando en público y estoy en un escenario, todos me están viendo lejos. Sí, pero tú podrías caminar y acercarte de vez en cuando a las personas, caminar por un auditorio, como también por ejemplo, todo lo que sea una cosa que esté enfrente de ti, será una barrera de comunicación y eso le resta proximidad. Hablar detrás de un atril. Mira, no es lo mismo si yo estoy hablando en público y estuviera en un espacio abierto, que si tuviera estos muebles en formas de plano inclinado, que dirían, de aquí para ahí estás tú, de aquí para acá estoy yo, rompería con proximidad. En una reunión de trabajo, en una negociación, si tú quieres cerrar canales de comunicación, lo mejor es que una persona se siente de un lado de la mesa y tú de otro lado de la mesa. La distancia de la mesa, ese bloque no genera proximidad. Si tú quitas mesas y tal vez estás en dos silloncitos, eso genera mayor proximidad. Inclusive te doy una recomendación para citas románticas en temas de ligue. Cuando tú vas a comer de negocios y son dos personas, lo común es que la contraparte se siente del otro lado de la mesa. Si tú quisieras comunicar confianza y empatía, que es lo que quieres comunicar en una cita romántica, es mucho mejor utilizar en las mesas cuadradas el espacio de un lado. Inclusive en Estados Unidos, el protocolo social romántico es que las dos personas se sienten del mismo lado de la mesa cuando están en mesas que así lo permiten. Pero lo común entonces es, trátate de sentarlo más cerca de las personas con las que quieras tener un lenguaje corporal abierto. Esta es la primera recomendación relacionada con la proximidad. La segunda va relacionada con nuestros brazos. Ejemplo, si hace un rato decía que al hablar en público un mueble o en una comida, una mesa, manda un mensaje de tú estás allá y yo estoy acá, lo mismo lo hacen los brazos cruzados. Brazos cruzados al frente, una barrera de comunicación con autoridad. Brazos cruzados al frente de la cintura para abajo con sumisión. Si tú tienes los brazos hacia atrás, también cierras canales de comunicación. ¿Por qué? Porque pareciera que algo ocultas, no te muestras tal y como eres. Por lo tanto, para comunicar apertura, brazos sueltos a un lado del cuerpo. Y si tuvieras una mesa, brazos siempre encima de la mesa. Ya que estamos hablando de mensajes de apertura, cuando tú estés, si esto lo llevas a hablar en público o estás hablando también en alguna cuestión más social de apertura, las palmas hacia arriba siempre comunicarán mayor franqueza y por lo tanto mayor apertura. Las palmas hacia abajo comunicarán mayor autoridad, mayor mando. Entonces, si tú estás en alguna especie de negociación o como decíamos, hasta en el ligue, lo mejor que puedes hacer es que siempre tu lenguaje corporal sea de palmas hacia arriba y no de palmas hacia abajo, como también sería ese tip que te mencioné al hablar en público. Ya que estamos con los brazos, ahora vámonos de la cintura para abajo con lo que pasa en nuestros pies. Vean, de nuestro torso para abajo, donde están las piernas, al final la conclusión de los pies. Sabemos que los pies nos dirigen hacia donde queremos ir. Esto, en nuestro inconsciente colectivo como seres humanos, a donde apuntan los pies es a los lugares a los que naturalmente queremos ir o dirigirnos o queremos escaparnos. Por lo tanto, por más que tú estés hablando con el torso hacia el frente de una persona si tus pies están hacia otro lado, en ese momento tú no estás generando un mensaje de tanta apertura con el que estás hablando porque parece que tu dirección es hacia allá. Trata de que los pies siempre apunten a las personas con las que quieres comunicar esa empatía. Y las piernas, mientras más separadas estén, y aquí no te vayas a confundir también porque hasta en temas de género hay hasta ciertos puntos en los cuales la postura sigue viéndose bien y no te vayas. Mientras más juntas estén las piernas, cierras los canales de comunicación. Te vas a ver mucho más formal, te vas a ver más postrado. Piensa siempre cómo se paran los soldados o cómo siempre es muy firme. Cuando es más relajado las piernas tienden a abrirse. Por lo tanto, para el mensaje de apertura, siempre y cuando el decoro lo permita y sea lo común, porque si no ya estarías comunicando más flexión como cuando se pone un deportista y abre mucho las piernas, claro que es muy abierto, pero ya no es natural a nivel social. Por lo tanto, ligeramente separadas apuntando hacia donde quieres estar. Y pasa lo mismo al sentarnos con el cruzar las piernas. Una pierna cruzada siempre será una pierna que cierra comunicación. Unas piernas que pueden estar juntas o apuntando a la otra persona estarán con mayor apertura. Oye, Álvaro, pero en el caso, por ejemplo, a nivel social de la mujer que puede cruzar la pierna o también en el caso del hombre. Siempre cuida que al cruzar la pierna, la pierna que quede adelante, la punta del pie quede apuntando a la persona de tu interés. Entonces, ¿recuerdas lo que hablamos de ligue? Imagínate que estás en una cena romántica. En esa cena romántica ya acordamos que te vas a sentar con la persona a un lado por la proximidad, los brazos sobre la mesa con una cuestión de apertura. Pero, ¿qué es un buen detalle que puedes hacer en ciertos momentos, sobre todo después de comer y tal vez ya en los postres? Lo que puedes hacer es mover un poco tu silla para que ya queden más de frente y los pies apuntando. Esa es una señal de estoy abierto, estoy abierta, tengo interés y es lenguaje corporal de apertura. Vamos ahora a nuestra cabeza. Nuestra cabeza también abre y cierra canales de comunicación. Dentro de nuestra cabeza está el contacto visual y está nuestra boca. Y aquí te voy a dejar uno que es hasta sencillo de entender porque lo he dicho en muchísimos videoblogs. La sonrisa es el lenguaje corporal o el gesto que abre canales de comunicación por excelencia, pero ese prácticamente ya lo tenías visto si es que eres seguidor de este videoblog y del contacto visual ya hablaré. Pero la propia postura de la cabeza abre o cierra canales de comunicación. ¿Cuál es la posición erecta? Una posición erecta es la que la vista es paralela a la línea que hace el piso. Vean, lo pongo aquí en la toma más abierta. La posición es paralela mi vista al piso. Aquí se perderían esos ejes de paralelismo. Por lo tanto, si yo levanto más la cabeza, aunque haga contacto visual, voy a comunicar prepotencia, altivez y eso no abre canales de comunicación. Si yo bajo la cabeza, parece que no estoy interesado, parece que estoy en otro mundo y si hago contacto visual, lo que comunico es sumisión. Por lo tanto, esta es la posición erecta. No confundas con una postura erguida, que eso tiene que ver más con la espina dorsal, sino con el paralelismo de mi visión. Eso es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. Y ya después de que tenemos la vista paralela, los movimientos de cabeza. Mientras el movimiento de cabeza es más rápido y hacia muchos lados se desvía el contacto visual, más impaciencia comunica y por lo tanto cierra canales de comunicación cuando tú estás hablando con alguien que desvía constantemente la mirada para muchos lados. Los movimientos de cabeza que son pausados comunican mayor apertura y accesibilidad. Y luego, cuando la cabeza va de atrás hacia adelante, todos estos movimientos son los que cerrarán canales de comunicación. Veo para arriba, veo para abajo, como mencionábamos. Cuando la cabeza se ladea de un lado para otro, estos abren canales de comunicación. Por lo tanto, escuchar a alguien mientras te está hablando y ladear un poco la cabeza, esto comunica apertura, entiendes y con penetración. También funciona mucho entonces en los temas de ligue, que si una persona está hablando contigo en algún momento, o inclusive al hablar, muevas la cabeza y la lades enseñando un poco el cuello. Por lo tanto, son movimientos de un lado a otro más gentiles. Y por último, el contacto visual. Si tú estás hablándole a una audiencia, pues tendrías que estarla viendo. Porque en ese momento no tendrías una compenetración y pasa lo mismo de uno a uno. Imagínate que una persona está hablando contigo y tú todo el tiempo estás viendo tu teléfono celular. El gran enemigo que cierra hoy canales de comunicación o estás viendo otros lados, no es lo mismo que te vieran a ti. Entonces, sumemos ahora todas las recomendaciones para tener una postura que abra canales de comunicación. Y lo que tendremos que hacer los seres humanos es no alejarnos, sino acercarnos. Ya una vez que nos estamos acercando, vamos a tener los brazos sueltos, vamos a tener los pies dirigiendo al afecto o al interés que queremos nosotros tener. Vamos a entablar contacto visual, vamos a sonreír, vamos a hacer que nuestra comunicación siempre sea gentil, abierta, empática y por lo tanto simpática. Si quieres saber más acerca de este tema, visita la página imagenpublica.mx. Ahí encontrarás todos los estudios presenciales ya a distancia del Colegio de Imagen Pública, como también los libros, las ligas a todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Álvaro Gordoa y nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.